Bienvenidos al cuarto episodio del Talk Show de Prestige Panamá React. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. En el día de hoy conversaremos acerca de la Ley de Interés Preferencial, el objetivo de esta ley, los beneficios y cómo sacarle provecho. La Ley 3 del 20 de mayo de 1985, mejor conocida como Ley de Interés Preferencial, a pesar que data desde el año 1985, ha sufrido cambios en diferentes ocasiones, como en el año 2012 y recientemente en el 2017, entrando en vigencia los nuevos cambios a partir de enero del 2018. El objetivo de esta Ley de Interés Preferencial es promocionar para la población panameña la adquisición de viviendas y adicional, incentivar la inversión privada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Willion, conversamos acerca de cuáles son los principales beneficios de la Ley de Interés Preferencial. Hay tres beneficios bien interesantes de esta ley. El número uno, abarca desde $50,000 hasta $120,000, así que tu casa cuando la vayas a comprar es preferible que esté en este rango. Punto número dos, exoneración de impuestos de inmueble. Dura por 20 años, así que si vas a sacar tu casa, tienes que asegurarte de que estás haciendo el papeleo para que puedas tener los beneficios de no pagar impuestos por 20 años. Punto número tres, la tasa de interés preferencial del rango de $50,000 hasta $120,000 está fija en estos momentos en 1.5%. Para explicar un poco más acerca de la nueva tasa de interés vigente en el mercado del 1.5% para préstamos hipotecarios de casas entre $50,000 y $120,000, es importante resaltar que esta nueva tasa empieza a regir a partir de enero del 2018 debido a los cambios que experimentará la ley a finales del año 2017. Lo que quiere decir que en este momento son las condiciones ideales para que usted obtenga su primera vivienda y haga uso de la ley de interés preferencial. En comparación con el año 2017, es muy probable que las personas que compraron casas a mediados del año 2017 en la actualidad se encuentren pagando entre el 2.25% y 3%. Por lo tanto, el 1.5% es una excelente opción para usted. Y recuerden que con nosotros pueden contar con la asesoría inmobiliaria, visitar los diferentes proyectos que tenemos en Chiriquí. Y adicional, también podemos colaborar con todo el trámite hipotecario y cotizaciones con los diferentes bancos del mercado. En nuestro siguiente segmento, queremos preguntarte, Evelyn, ¿qué hay de nuevo en David? Bueno, en David, esta semana no sé qué hay de nuevo, pero en Boquete sí, en el restaurante Seasons de Lucero Golf and Country Club, el 25 de mayo va a tener un chef mexicano invitado. Así que a todos los amantes de la comida mexicana, dense una vueltita por allá para que degusten las delicias del restaurante Seasons. ¿El cupón de esta semana cuál es, Evelyn? El descuento de esta semana es en MIM Makeup and Beauty Bar, un 10% de descuento en todos sus servicios. Gracias por ver nuestro video. Recuerden suscribirse a nuestro canal y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos. Y recuerden que Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.